Sí, efectivamente esto a partir de una caída, digamos, de la concesión de la empresa consignataria del año pasado, ya antes del término de la gestión anterior, bueno, en esta gestión se está trabajando para que se pueda retomar algo tan necesario para el ordenamiento del tránsito, porque esto no tiene que ver con una cuestión recaudatoria, sino más bien para ordenar y buscar que se tenga más oportunidad de estacionamiento para aquellas personas que van a llegarse a las zonas comerciales, a las zonas de gestión en lo que es el centro, el micro y el macrocentro, y bueno, se está trabajando en eso, ultimando los detalles para que a la brevedad se pueda implementar. ¿Bien, esto está dentro de las cuatro avenidas, va a seguir teniendo el mismo alcance? Se va a extender, prácticamente o básicamente se va a repetir lo que ya se tenía, con algunas situaciones excepcionales, por ejemplo, en lo que era corredor del colectivo, que antes no se cobraba el medido, ahora hasta las 24 cuadras, fueron dispuestas para el estacionamiento, en su gran mayoría para vehículos particulares, y en otros casos se han reutilizado o reubicado los espacios reservados, como parada de tanque, estacionamiento de motos y demás, pero en líneas generales serían micro y macrocentro, o sea, estamos hablando de la plaza central hasta lo que es la avenida Ávalo, la avenida Lavalle, la Prida, el Estárfiel, la avenida La Cera, hasta la avenida Castelli, la avenida Olver, más o menos eso es lo que completa el cuadrante de lo que es el macrocentro. Claro, el macrocentro. Bien. ¿Y va a haber actualización de tarifas? Sí, sí, claramente tiene que haber actualización de tarifas, recordemos que lo que teníamos anteriormente era una tarifa íntima, que prácticamente no hacía, digamos, a que se tenga justamente una tarifa acorde a que se pueda tener un tiempo prudencial de uso, cuando era una tarifa muy baja, bueno, a la gente no le significaba un problema pagar, entonces esos lugares estaban ocupados por mucho tiempo por las mismas personas, por los mismos vehículos, entonces lo que se pretende es un estacionamiento más caro para que aquellas personas que puedan utilizar otro medio que tengan, la alternativa a otro medio que lo hagan, y que dejen los lugares dispuestos para aquellos que circunstancialmente tengan que ir al centro a hacer algún trámite o hacer alguna compra o algún turista que se llegue hasta la plaza central o la zona comercial de resistencia, y que no esté 4, 5, 6, 8, 10 horas, como está pasando actualmente. Bien, ¿va a haber alguna diferencia entre los que son patentamientos en la ciudad y que pagan sus impuestos, o no como hay en otros lugares, por ejemplo, que tienen una tarifa diferencial? Sí, está planteado que haya una diferenciación no solo en lo que es en la zona, digamos, por zona, sino también por la dirección. Nosotros hemos hecho una propuesta que haya un estacionamiento más caro en el entorno o el contorno de la plaza, otro diferencial en lo que es el microcentro y otro en el macrocentro, ¿sí? Cuanto más cerca de la plaza central, más caro, y cuanto más alejado, un poquito más barato. Bien. Sabemos que es un sistema nuevo, es un sistema de autogestión, que va a tener a los propios conductores la posibilidad de bajarse la aplicación, de cargar el crédito por medio de billeteras virtuales, de tarjeta de crédito, tarjeta de débito, además van a haber puntos de venta como kioscos, como ya se tenía anteriormente, y la particularidad de esto que va a tener es que cada uno se va a poder autogestionar la activación y la desactivación del crédito. No va a estar más esa persona que estaba allí con el chaleco amarillo, que estaba en cada una cuadra, y que uno le podía comprar el crédito a ellos y los verificaban, ¿no? Eso no va a estar más. No, eso no va a estar más, porque también eso ha significado, o ha generado situaciones de descontento por parte de los usuarios, porque muchas veces esa persona estaba para activarle el crédito, pero después no estaba para desactivarlo. Claro. Entonces, bueno, salían del espacio de estacionamiento medido y seguía corriendo la tarifa, como que hubiera estado estacionado, y la verdad que cuando se dan cuenta, se le terminaba agotando el crédito. Así que, bueno, ahora la misma persona se va a poder autogestionar esa situación. ¿Va a haber un ordenamiento ahora del tránsito con esto y también con el nuevo recorrido colectivo y todo lo que conlleva esta nueva gestión? Sí, sí, claro. Bueno, lo que es transporte público pasajero ya se ha determinado, es una gestión tomada, que van a hacer el recorrido que actualmente están haciendo, que es la mayoría llegan a la plaza central por las diferentes avenidas y por algunas adyacentes o paralelas, y va a ser una circulación en la zona céntrica, nuevamente en el corazón de resistencia, como ya teníamos antiguamente el recorrido de colectivo. Se va a permitir el estacionamiento a la plaza, siempre en el sentido de circulación, o sea, paralelo al cuadrón y no a 45 grados, como se tenía anteriormente. Bueno, y después el resto de los lugares que estén dispuestos en el microcentro para el estacionamiento medido, y a su vez el macrocentro que se va a permitir el estacionamiento en ambos márgenes, sobre mano derecha y sobre mano izquierda.